Estamos tomando en... ¿cómo se llama el parque? Santa Rosa Parque Santa Rosa, Susan, Dallisus, Carloncha, Diego y oler y yo Nos hemos empezado y tenemos para rata pero yo no tengo trago ¿No es Carloncha? Dallisus, ¿no? ¿Vamos a armar? ¡Di algo! Enseñen tragos Esos videos los van a poder ver en Danielvideos en Youtube ¿Tienes conocimiento para seguir los videos? Sí, pero tienes que renovarlos siempre ¿Qué tal? Toño, dile No digan a nadie que yo siga captivo Claro, en internet lo van a ver todos sin el Hi-Fi ¿No? Y dejaste a Toño que se vaya a jugar Dejaste a Toño que se vaya a jugar Estamos 20 de julio Hay que decirlo a fecha, estamos 20 de julio Me dijo a Toño que se iba a ir a su casa, pero mentira, se vino a tomar con nosotros Toño ahorita está jugando partido 24 de agosto ¿Y si lo vas a poner en Youtube? Yo tengo otro video tampoco Todo el mundo sabe mi vida íntima Ya se supone nada más